Let's go, boys. A ver qué es lo que... Una gel. Ganable, creo, ¿no? Trans... Trans... Shoguns... Kusari... Toxic Idras... Shoguns... Toxic... Idras... Exe Fatalis, algo así tengo que hacer. No bad. Y luego... Me haré un sprint... Me haré un sprint de segunda relic y ya. Toma. Toma. Oh, de puta. Shouhou, Denny. Muchas gracias, mano, por ese sprint, tío. El lío vamos a sufrir... Lo que hay. Ah... Bueno. Pues estaba muerto, chavales. Si se lo robaba, luego le empujaba con el 2, no sé qué, pero si sube al 4... Igualmente tenía que haber tirado el Shard, tío. Si me hubiese tirado el Shard, lo robaba, for sure. Mmm... Builar con un Guardian, ¿esto ha sido un coñazo? Vea. Que son una mierda, tío. Es matcha desfavorable tras matcha desfavorable, eh. O sea, es increíble. Bueno. Seis minutos, David. Te recomiendo que te suscribas, eh. Te recomiendo que te suscribas, eh. No creo que tenga ningún matcha desfavorable jugando Warriors. Hombre, sí, cabrón. Con Hércules. Bueno, a ver. He jugado uno con Bakasura, que le he ganado relativamente fácil. Shouhou, David. Muchas gracias por ese prime. Eh... Yo creo que el Arturo contra Neza también era matcha favorable. Un Horus contra cualquier pick que no sea un puto Cronos Poseidón. No sé. Vaya. Joder, hermano. ¡Oh! ¡Dios! Pensaba que iba a llegar su uno antes que el mío, tío. Me he cagado, eh. Me he cagado, eh. Me he cagado. Me he cagado. Pero, Ropipe, hermano. Si me mandaste una foto a las 6 y media. Yo ya estaba asobado, tío. Me te has contado, tío. Yo, Colby. Muchas gracias por esos dos meses, tío. Muchas gracias por el prime. No... No. No. No, no. 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 aquí vamos mmm i will find nice no 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 con trece quintalos he llegado a las nueve y media si maduran más ya la verdad que ahí se me han pegado las sábanas no 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 Pero ahí tienes Ah, del Barça Tengo una manta del Barça Pero Sabana no, tío No me jodas, cabrón Nice Uf ¿Cómo es la velona? ¿En qué? En duel Porrotísima Hoy será el Madison, sí Tiene la teloviedo ¿Tengo la teloviedo, tío? Creo que no Creo Juega al visaje 20 minutos Y fue suficiente No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¡Ojo! Oye, tío. El 2 este es un mojón. No se puede tirar a meleo, creo que, tío. Es que no sé, como que se lo pasan por debajo, tío. La madre del cordero, tío. Se hace fatal y ya, tío. Películas de terror. Me gustan. No pasa nada, la verdad. O sea, el juego es asqueroso. Lo odio, odio jugarlos. O sea, es mortífero, cabrón. Ah, que tenga sien. Qué putada, tío. Eh, me haré el sprint, supongo, ¿no? Un Ankh. Hombre, a ver. Podría, pero... Es que no se engan. No pasa nada. Me gustan. No pasa nada. Pero ya no pasa nada. 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 Nice Bien, bien, bien Feliz a Marta A ver si puedo robarme ese reen A ver, se ha hecho prín Uff Me tengo que hacer yo otro, ¿no? A ver si puedo robarme ese reen Hostia puta, que asco da esto Que asco da esto, tú Tiene drops con el tema de Van, se lo quitaron, enter, ya sí tengo Vale, bien Poco se habla del poco culo, no entiendo a Nike A ver si lo puedo matar aquí Tengo que esperar 4 segundos Ah, creo que la mata igual ¿What? Oh ¿Habéis visto ese uno? Pero si le ha dado en toda la boca, ¿no? Oh, oh, oh Exe Con su dos se puede quitar el efecto del fatalismo Quiero el reen Uff Partida chunga Partida chunga Partida chunga Porque no sé cómo finishear Ulti en 10 ahora A ver si pone agresivo Y puedo saltar Nice Se ha colado Bastante, la verdad Joder Joder, no puedo finishar Teo, no quito una mierda Ahora me vive Vale, bien Huge gameplay Huge gameplay Spented A fu A A A A A Gracias.